En el Ministerio TIC hemos trabajado incansablemente para conectar a Colombia tanto en infraestructura como en proyectos de acceso. Las cifras indican que vamos por buen camino, pues el país ya superó el umbral de los 30 millones de conexiones a Internet de banda ancha. El principal logro es haber conectado el 100% del país. Llegamos a la Amazonía, la Brinuquía y el Chocó y estamos conectando 47 municipios del país. Ya llevamos 33. Para esto tuvimos que llegar con 146 torres de más de 106 metros de altura. Estamos llegando también a estos municipios con una completa oferta de puntos Vive Digital, de kioscos Vive Digital, de zonas Wi-Fi y conectando hogares de bajos recursos. Con este proyecto entonces conectamos al 100% del país. Gracias a Dios hoy en día a través de esa tecnología me pude comunicar con seres queridos en el exterior que no sabía cómo era eso. Ese abrir un espacio al conocimiento, al mundo, entonces eso nos ha permitido a nosotros conocer ampliamente y ver que la tecnología no es como nos la pintaban. Gracias a estos proyectos de infraestructura y acceso hemos logrado conectar a 1075 zonas rurales en el país. Con los proyectos de acceso y aprovechando construir sobre lo construido, utilizamos todas estas redes que ya desplegamos sobre el país y creamos unos centros de acceso comunitario. Unos en las zonas urbanas y otros en las zonas rurales. En las zonas urbanas hoy contamos con 909 puntos Vive Digital desplegados en las principales ciudades del país y principales municipios del país. Quisimos cubrir todo el campo colombiano, llevarle a nuestros campesinos la posibilidad de conectarse a internet a través de los kioscos Vive Digital, unos espacios mucho más pequeños donde ellos tienen la posibilidad no solamente de conectarse a internet sino de capacitarse. Yo creo que lo más importante es que nos acerque al mundo, donde nuestros niños más que todos pues tienen la posibilidad de conocer otras cosas que no conocían, informaciones que ellos no tenían acceso, hoy la tenemos a la mano. Eso me parece que es muy valioso que se empiece a disfrutar de esta tecnología acá en este punto tan lejano. Tan solo con el proyecto de fibra óptica se han desplegado junto con operaciones 19.000 kilómetros de red.